¿Verdad que sí? Reposición, le dicen reboot pero es reposición Y yo he visto algunos programas de eso Y algo Vino a mi mente y yo dije ¡Wow! Yo no puedo creer lo que estoy mirando Simplemente le adelanto Como un Un trailer ¿Cómo se dice cuando va a venir una película y dan un pedacito? Un trailer ¿Ustedes se recuerdan El primer Adán Pues cayó en un acuerdo con Satanás Como pasó con Esaús Que vendió la primogenitura ¿Recuerdan? Pues Adán también Regaló la primogenitura Regaló todo lo que Dios le había dado Pero había un contrato en el cielo ¿Ok? Hay un contrato firmado en el cielo Y hay un gobierno celestial Entonces las personas tenemos que saber que hay un gobierno celestial Pero también tienes que saber que tú Perteneces a Dios Pero que antes que Dios fundara este mundo Hubo un sacrificio Dice el libro Apocalipsis Revelaciones Dice el apóstol Pedro Que hubo un sacrificio Y en ese sacrificio Hubo una victoria En las dimensiones espirituales En el reino celestial Que luego se manifiesta en la tierra ¿Qué es una reposición? Retomar algo que te pertenece Hay un contrato Lo menos que sabía Satanás Que en el madero Yeshua estaba haciendo un ripo Iba a tomar a todo su pueblo A todo ¿Recuerdan cuando Satanás se le dijo a Yeshua? Ey Yo tengo el oro Tengo la plata Tengo los reinos Tengo todo Si tú puedes traerme a adorares ¿Verdad? Que se le dijo así ¿Quién tenía todas esas cosas? Satanás Ok Pero después hablaremos Cómo y por qué Los cielos estaban cerrados Mientras Satanás poseía Las llaves Y después veremos Por qué Yeshua Hace una reposición De los bienes Que nos corresponden a nosotros Los hijos de Dios Y entonces finalmente Se abren los cielos Y por eso podemos ver Cómo las cortinas Del lugar santo Y el lugar santísimo Se rompen Y entonces las personas Tienen acceso al lugar santo Y al lugar santísimo Que lo explica Pablo En el libro de los hebreos Así que De eso hablaremos Esto fue un pedacito nada más De qué se trata Esta historia tan hermosa Que es una revelación Profundísima Como le decía también El altar de Dios Se quema El pecado del pueblo También traeremos Una enseñanza Sobre la adoración Ahora ¿Cuántas personas Que están aquí Cuando pasan un proceso En su vida Que no les gusta Porque los procesos Muchas personas No nos gustan Cuando están conmigo Tienden a renunciar A los procesos A ver Levanten las manos Y digan conmigo Estoy con usted pastor ¿Verdad que tendemos Hay una naturaleza Renunciar A esas cosas Cuando nos meten En un proceso El pueblo de Israel Estaba en el desierto Y llegó un momento Que dijo ¿Sabes qué? Queremos regresarnos Queremos regresarnos No importa lo que comemos Queremos regresarnos Hay un momento Donde Dios Entra en un proceso A nivel individual A nivel de ministerio A nivel de país De lo que sea Dios entra en un proceso Y ese proceso Hay que saber Hay que ser valiente Para entender primeramente Que Dios quiere hacer Con nosotros Para él mostrar su gloria Porque Dios quiere mostrar Su gloria a través de ti Hay una diferencia Entre dos creyentes Díganme ¿Cuáles son? Hay una diferencia Entre un creyente Que pide la gloria de Dios Y hay la diferencia De otro creyente Que de él Sale la gloria de Dios Ok Mientras uno Están pidiendo La gloria de Dios Otros la están dando Porque la poseen Porque la tienen Tú no podrás dar nada No sé que lo tengas En otras palabras No sé que el cielo Te la dé Pero ¿Saben? Uno pasa procesos Y uno no quisiera nunca Que le quitaran Lo que tiene Oh my God Tú nunca quisieras Perder algo Que tú amas Yo amo El ministerio Casa de Israel Y los amo a todos Y cada vez que se va Una persona De este ministerio Es como que Si me estuvieran Golpeando a mí Directamente ¿Por qué? Porque realmente Sí ha abierto el corazón Y el amor que le he dado Es real Por eso uno se siente así Y le decía a mi esposa Compartiendo Sabes Yo no sé si Estamos llegando Al final del ministerio Aunque como le decía Al principio Los israelitas Cuando llegamos al final Empieza algo nuevo No No, nunca 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 piense Que usted Va a llegar al final Con Dios No llegará al final Porque cuando tú Llegas al final Dios dice Bueno muchacho Vamos a comenzar Y tú dices ¿Cómo? Y a veces uno tiende A tirar la toalla ¿Verdad? Uno tiende a A Realmente A Se desespera Uno en medio El proceso de Dios Esa es la palabra Uno se desespera En los procesos de Dios Como matrimonio En tus hijos En tu vida Porque en la preparación Realmente Hay un dolor Ningún Deportista Que pasa una preparación Para ir a una Olimpíada Mundial Te puede decir Que se siente bien No, hay momentos duros Momentos donde tienen Que levantar temprano Tienen que hacer pesas Pasan dolores Situaciones Son cosas Tremendas Pero para llegar allí A ese lugar Donde Dios te quiere llevar Tienes que pasar Estos procesos Es más Yo le digo Que son necesarios Para tu vida Yo te dije Que son necesarios Dile que está A tu lado Estos procesos Son necesarios En tu vida Tú los necesitas Y yo empecé A llorar En la recámara De mi casa Y yo decía Señor Yo me rindo Yo Este proceso No lo aguanto Son siete años De procesos Situaciones Y estaba sentado Llorando Pero llorando Llorando Pero a la misma vez Bendiciendo a Dios Y dándole Gracias Y me dijo ¿Sabe cuál es la parasha De esta semana? Le dije No, por cierto Ni sé cuál es la parasha De esta semana Y me dice Búscala Yo busco rápido La parasha Y dice Se llama Beshalach Beshalach Que quiere decir Y fue enviado Pero, pero Pero ahí no llega todo Cuando yo hablo En mi computadora Donde tengo archivado Más de trescientas enseñanzas Allí Y pongo En documentos Beshalach Me sale La primera enseñanza Que se llama Está aquí La printie Que había hecho Se llama Nunca renuncies Al llamado de Dios Y ahí entonces Empecé a llorar de verdad Porque Yo dije Guau Yo estaba buscando La parasha Y realmente Dios me estaba enviando Una información Nunca renuncie Al llamado de Dios Ahora lo que está Dentro de esta enseñanza Está más poderoso todavía Y cuando yo le lea esto Para empezar Lo que quiero enseñar Esta tarde A todos los que nos ven Y a todos los que nos escuchan Esto probablemente Va a A bendecir Y A traer algo fresco En tu vida ¿Cuánto dicen amén? Amén Es glorioso Es poderoso De hecho Cuando venía manejando el auto Le confieso Lo que escucho Yo decía Yo decía Mira esta ciudad Yo venía por la 12 Y decía Mira esta ciudad Que fea se ve Miren esto Y Dios me dijo No digas que fea se ve Profetiza sobre ella Amén Dios puede traer cambios Yo te dije Que Dios puede traer cambios Yo quiero decirle Que había En un manicomio Dos locos Y decía uno Yo soy el enviado de Dios Yo no sé si alguien Habrá escuchado esto alguna vez Porque lo escuché Y decía el otro Tú eres el enviado Yo soy el enviado de Dios Y el otro decía No yo soy el enviado de Dios Y el otro Y el otro Se iba discutiendo Y decía No 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 Yo soy el enviado de Dios Discutiendo los dos Y allá en la esquina Había otro loco riendo Y se reía Y dicen los médicos Ey ¿Y este de qué se ríe? Vamos a preguntarle ¿De qué se ríe? ¿Y tú de qué te ríes? Dice Ellos dicen que son El enviado de Dios Aquel dice Que es el enviado de Dios ¿Qué enviado de Dios? Yo no los he enviado A ningún lugar Él creía El otro Estos decían Que eran el enviado de Dios Y el otro decía Se quiso pasar por Dios Y decía Yo no he enviado a nadie Pero realmente Si todos somos Enviados por Dios Amén Ok Y esto es lo tremendo Por ejemplo Hay una escritura Que tiene que ver Con la prashah Beshalaj Que está en el libro De Éxodo Y es una escritura Muy importante Y puede ser Que empiece a hacer cosas En tu vida En tu corazón Cuando tú pruebas La presencia de Dios Y cuando Dios toca Tu corazón De dentro de ti Sale lo que acaba De pasar hace unos minutos En mi casa Y lo que ha sucedido Muchas veces en mi casa Empieza a salir Un clamor Pero no de aquí Sino de aquí Hacia los cielos ¿Alguien alguna vez Has traído un clamor Que sale desde lo profundo De tu ser Y empieza a atravesar Las nubes El cielo Y llega al trono? ¿Usted alguna vez Ha hecho eso? Ha pasado eso? Ha experimentado eso? Dice ¿Sabe lo que le dijo El Señor a Moisés? Cuando fue liberado Los cielos de Israel De Egipto Dice Yo he escuchado El clamor De mi pueblo Y cuando el pueblo De Dios clama Los cielos Se mueven A favor de Dios No importa En que circunstancia Te encuentres Aun en la circunstancia Más ridícula Y peor de tu vida Que sea un esclavo Dios interviene En su creación Yo te digo Que un clamor Hace que el brazo De Dios intervenga ¿Sabes por qué A veces no hemos visto Resultados positivos Aun en nuestra familia? Porque todavía falta Lo más importante De tu vida Se llama el clamor Se llama el clamor A Dios Cuando una persona Clama Lo que si necesita Para que venga Un clamor Es una palabra Que hoy vengo a decirte Necesitas Cansarte ya De lo mismo Necesitas llegar A un punto Que diga Me cansé Me cansé De lo mismo Me cansé De estar mirando Lo mismo Voy a hacer Algo diferente Ahora viene Un clamor Pero viene Dice la Biblia Que el gemido Que viene Viene desde dentro De ti El gemido Que viene de la boca Para afuera No funciona Es el que viene Desde adentro Es como Un lenguaje Que está adentro Y se comunica Con los cielos Yo no sé Si alguien Lo ha experimentado Pero hoy Si tú no lo has Experimentado Te voy a invitar Que tú experimentes Esas cosas grandes En tu vida Aleluya Porque quiero decirte Una cosa Realmente Cuando nosotros Realmente Presenciamos Lo que se llama La presencia de Dios En nuestra vida Tú nunca quisieras Que esa nube Esa presencia Se apartara de ti Tú harías lo posible Lo imposible Por mantener esa nube Atada a tu vida Porque trae paz Trae Algo muy especial En tu vida Pero sobre todo Empieza tu espíritu Más que todo Tu alma Que está dentro De ti Empieza a anhelar Los atrios De Dios Ojo No solamente Estoy hablando De los atrios De Dios Del tabernáculo En la tierra Estoy hablando De los atrios De Dios Para si usted No lo sabía Del templo celestial Aleluya ¿Cuánto dicen Amén? Yo quiero decirle Que en la carne Hay límites Pero no en el espíritu Yo quiero decirte Que tu carne No puede pasar O trascender Lugares A no ser Que Dios Específicamente Lo decida Como hizo con Elías Como hizo con Yeshua Como hizo con ciertas Personas como hizo Con Enoch Que puede llevarlos Aún en la materia Puede llevarlos A un tiempo Designado Y mostrarles cosas Pero si tenemos Algo que está Dentro de nosotros Y no lo hemos podido ver Hay algo que siempre He visto Antes de leerle esto Y es que nos fijamos Más en lo externo Que en lo interno Muchas veces Buscamos lo externo Y no miramos lo interno La gente todavía No sabe la revelación Que la revelación De los cielos La unción Del cielo Y todo lo que El cielo ha brindado No está en una pared Está dentro de ti Cuando la persona dice Perdimos el local No importa Si cuando usted Se vaya de aquí Para Yerushalá Usted va a perder todo ¿Qué perdió? ¿Un chivok? Que lo hizo Con materiales de loso ¿Un tipo? Usted lo que nunca Podrá perder Es la relación con Dios Porque el día Que usted pierde La relación con Dios Aunque se encuentre Un edificio De 20 millones de dólares Usted perdió todo Pero yo vengo A decirle Que si la presencia Del Espíritu de Dios Está dentro de usted Aunque usted Esté en el lugar Más terrible Como estuvo Joná Dentro de un pez Ay Dios Te sacará Y te va a liberar Aleluya ¿Quién no ha pasado Por cárceles? ¿Quién no ha pasado Hasta del propio infierno El Espíritu levantó a Yeshua El Santo Mesías de Israel Aleluya Mientras tú Estás conectado Con Dios De donde quiera Que tú estés El Espíritu de Dios Te va a levantar Y se te tiene que arrebatar Como un Enoch O como un Felipe O como un Elías O como un Yeshua Lo va a hacer Pero ninguna piedra Podrá tocarte Hasta que Dios Lo decida Aleluya ¿Cuánto dicen Que Santo es un hombre? ¿Cuánto dicen Que Santo es un hombre? Bendito y Santo Aleluya ¿Sabe algo? Bendito sea el Todopoderoso Quiero decirte algo En el libro de Éxodo 13, 17 Dice Y cuando el faraón Dejó ir al pueblo Dios no los guió Por el camino De la tierra De los filisteos Que era un camino Muy cercano Probablemente Entre 11 días Y 30 días Podían llegar A la tierra prometida Y la pregunta Llevamos 7 años Del ministerio No hemos podido Entrar a la tierra prometida Es que Dios Es sabio Dios sabe Que si nos lleva Por el lugar fácil Todas las cosas Después las queremos fácil Pero si nos llevas Por el lugar de conquista Va a sacar de ti Un carácter de conquistador Aleluya Y tú no vas a querer Ser una persona floja Una persona weak Una persona que te amedre Te va entre los problemas Tú vas a querer Dios no te va a confiar En multitud A no ser que tú Puedes ser un espíritu De conquistador Porque el espíritu Del conquistador Es en los momentos difíciles Donde se hace fuerte Por eso tú eres un Israel Por eso tú eres un Israel Israel es el que En el momento difícil Sube a la colina Fíjense que Israel En el momento Que está caído No se queda ahí abajo Porque dice Pablo Derribado pero no destruido Yo dije derribado Pero no destruido Yo dije derribado Pero no destruido Yo dije derribado Pero no destruido Yo vi una pelea De boxeo hace un tiempo Donde un boxeador Le metió un K1 Y cayó en el piso Y cuando iba a contar Al 10 se paró Volvió el hombre Y le volvió a pegar otra vez Y lo volvió a mandar a la lona Y cuando contó en el 10 Se volvió a parar el otro Y los locutores decían Este está perdiendo la pelea Este está Y en una de esas El otro que lo había mandado Le pegó al otro Y ese no se levantó más A ti Satanás Te puede haber pegado Una, dos, tres, cuatro Pero él no sabe Que todavía Tú tienes algo guardado Para lanzárselo Aleluya A pesar de que Israel Había presenciado Una increíble serie De milagros Dios sabía que Ante la primera señal De problemas Ellos querrían volver a Egipto Uno de los problemas Peores que existen En la vida de un creyente Es que cuando se ve En medio de situaciones Quiere regresar atrás Quiere rendirse Ante el llamado Y esto no le hace bien Esto le hace mal Por eso un creyente Nacido de nuevo Del Espíritu de Dios Tiene que enfrentar Los problemas Yo veo creyentes Que lo llaman por teléfono De compañía creadora Y no quieren responder Porque no quieren Andar al frente Si tu Dios Es grande y poderoso Y tú le sirves A un Dios poderoso Que has confiado Yo enfrento las situaciones ¿Qué hay que hacer? Yo enfrento la situación Tú tienes que saber Enfrentar las situaciones ¿Cuántas veces Has establecido una meta Para ti mismo? Y en el instante En que algo no ha resultado De acuerdo a lo planeado Has experimentado Inmediatamente Duda Inseguridad Y además Has cuestionado Tu habilidad Tu capacidad Incluso la meta En sí mismo Y el sueño Que anhelabas Se ha diluido Lentamente En el mar De los sueños Incumplidos del pasado ¿No es increíble Acaso que el día Lunes Haya sabido Claramente Lo que harías O lo que querrías Y que hayas tenido Un plan sólido Para cumplirlo Y que el miércoles Estés a punto De rendirte? Esto se debe A dos impulsos Internos Opuestos Muy poderosos Que Dios ha puesto Dentro de nosotros Escuche esto Uno de estos impulsos Desea cambiar el mundo Escalar las más altas montañas Y marcar una diferencia Mientras que el otro impulso Desafía Cuestiona Y pone en duda Cada parte De su existencia Intenta Con toda su fuerza De impedir Que logres algo En tu vida Pero lo más Esencial Está a punto De venir Y no se pierda Esto Y la pregunta Es ¿Por qué Dios Adonai? ¿Por qué Dios Adonai? Que nos ama Infinitamente Nos dio Un impulso Que nos dificulta Crecer Triunfar O experimentar El placer De los grandes logros La respuesta Es simple Solo a través De combatir El intenso Deseo De renunciar Es que podemos Disfrutar La increíble Alegría Y el éxtasis Que proviene De un logro Si Dios Sabía que los judíos Querían volver a Egipto Ante el primer desafío Que enfrentar Incluso después De haber presenciado Todos los milagros Entonces claramente El deseo De renunciar También está vivo Dentro de todos nosotros No importa Cuán grande Fuerte o poderoso Seas Este impulso Siempre estará ahí El conocimiento Es poder Dice el profeta Sea 4 6 Dice mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Y por lo tanto Saber que este deseo De renunciar Fue diseñado Por Dios Para que podamos Alcanzar Nuestro potencial Nos dará Este la posibilidad De De vislumbrar Lo que realmente Una prueba Es Seremos capaces De reconocer Que el único propósito De este deseo De renunciar Es que sintamos Que no podemos Cambiar el mundo Y que luego Combatemos Ese deseo O nos Detendremos Y cuestionaremos Toda nuestra existencia Cada vez Cada vez que comienzas Un nuevo proyecto Una dieta Lanzas una nueva carrera O persigues Una meta Debes saber Que la enfrentarás A una guerra Esta guerra Puede disfrazarse Y adoptar La forma De personas Que te dirán Que no tendrás éxito O del rechazo Que enfrentes Todos los obstáculos Que inevitablemente Encontrarás Pero recuerda siempre Fuiste prediseñado Por Dios Para sentir un deseo De volver a Egipto No te equivoques Solo están Poniéndote Una prueba Exactamente Esta enseñanza Que la hice hace Más de un año La estoy viviendo Hoy aquí La respuesta A tantas preguntas Que he tenido Las últimas cuatro semanas Se encontraban En estas dos hojas Y Dios es tan grande Que hace las cosas grandes Y es tan pequeño Y también están Las cosas pequeñas Dios está en las cosas grandes Dios está en las cosas pequeñas Yo te dije Que Dios está en las cosas grandes Y Dios está en las cosas pequeñas A Dios le importan Las cosas grandes Y le importan Las cosas pequeñas Él está en todas partes Aleluya ¿Cuánto dicen Alabo al Señor? ¿Cuánto bendice el Señor? ¿Sabes entonces Que tienes dos impulsos Dentro y son opuestos? Uno de querer Alcanzar grandezas Y otro de qué? Y de llevarte A ti mismo una prueba Las pruebas Son para probarte A qué impulso Tú te vas Realmente A inclinar El impulso De ganar los logros Aunque el otro impulso Esté presente En tu vida El impulso De que Siempre cuando vas a lograr algo Entonces escuchas otra voz Que te manda A frenarte Hello Hay una palabra Que me tiene a mí preocupado Y yo digo Yo no puedo ir a esto Yo reprendo esta palabra Y es que es real Es que la mayoría De las personas De sueño y propósito Muchas personas Están en los cementerios Muchas personas Quisieron escribir libros Muchas personas Que quisieron obtener cosas Muchas personas Quisieron hacer grandes cosas Pero fueron vencidos Por el otro nivel De oposición Que está dentro de la persona Que es un nivel Que se opone A las cosas grandes Que tú quieras hacer por Dios Pero tú mismo Tendrás que vencer Esa prueba Que está dentro de ti Hello Hello Le llaman En el hebreo En el hebreo Se llama La inclinación Al mal Que está dentro de uno También Sabes Nosotros debemos Bendito sea el eterno Aleluya Vencer Vencer cada duda Que se nos presente En el camino Que fácil es Para las personas Rendirse Cuantas personas Les gustaría Cuando están cansados Rendirse Cuando uno va A un maratón Corriendo 40 kilómetros Y va por la milla 20 Y dice Me faltan 20 millas Sería bueno Parar aquí ya No seguir más Sabe Tomarme un jugo Pararme ¿Verdad? ¿Cuantas personas Están empujando Algo en su vida? Que quieren ¿Verdad? ¿Cuantas personas? La mayoría De las personas Que se han divorciado La mayoría Fueron porque se rindieron A la situación Que estaban enfrentando Se rindieron Y prefirieron Mejor el divorcio Que restaurar Ese matrimonio Porque los cobardes Son los que no enfrentan Las grandes cosas Que vienen Para tu vida Aleluya Yo vengo a decirte No tomes el camino fácil Porque el camino fácil No te va a llevar A ningún lugar El camino difícil Está delante de ti Para prepararte Para formar en ti Un carácter Un verdadero líder Aleluya No nos quitaron El local Simplemente Quiere Dios mismo Mostrarte tú mismo Si tú le estás sirviendo Es porque tú lo amas No lo amas El local está Los instrumentos están Y las almas están Pero tú tienes que probarte Tú mismo Quien tú eres No, yo sigo adelante Dios quiere saber Quienes son los adoradores Si son en un templo Hecho de chirroc De material O tú eres un adorador En espíritu y en verdad Que adoras en la calle Adoras en la casa Adora donde tú quieras Aleluya ¿Sabes? Satanás le dijo A Dios Esto es uno de los comentarios Que podemos encontrar En los grandes libros Del judaísmo Le dijo ¿Sabes por qué? Abraham lo tienes así Como un bebé Pero pruébalo Pruébalo Y no solamente habló De Abraham así Habló también de Job Pruébalo Quítale Quítale Mira prueba a Isaac Vamos a ver si Él te ama más a ti Que Isaac Y yo digo Estoy seguro Que Abraham me ama a mí Más que Isaac ¿Sabes por qué? Porque antes que Isaac naciera Yo tenía una relación Con Abraham Aleluya ¿Y sabes qué? Abraham mostró Que él amaba más a Dios Que Isaac Tiene que haber una convicción Dentro de ti Que Dios no está echando Competencia con nadie Ni Dios tiene celo de nadie Solamente El día que tú entiendas Lo que se llama Poder de resurrección Que aunque Dios te pida algo Que va a morir Sabes que Dios tiene El poder de resurrección Para resucitarlo Y eso fue lo que Nuestro padre Abraham pensó Dijo Yo conozco a mi Dios Yo conozco Quien me sacó De Ur de los Caldeos Yo conozco Con quien yo camino Yo conozco Que hasta los resucitan Y es verdad Que los resucitó Bendito sea el Señor Porque al tercer día El hijo de Abraham Según Mateo 1 1 Resucitó Aleluya 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 Verso a partir del 5 Que en el primer milagro Que hizo el maestro El santo de Israel Fue en el capítulo 1 Verso Capítulo Juan capítulo 2 A partir del verso Los 5 Dice donde comienza Convertir el agua En que? En vino Yo quiero decirte algo Yo conozco personas Que han venido a este ministerio Lo sé Porque Dios es grande Y misericordioso Que Dios lo ha sanado Y no se dieron cuenta Aquí han venido personas Que salieron hasta De clínica psiquiátrica Y nunca han tenido Que regresar ahí Aquí han venido personas Que no podían danzar Porque tenían dolor en la espalda Y ahora pueden danzar Porque Dios los sanó ¿Sabe por qué? Porque eso que usted Yo le acabo de hablar ahora Está en Juan capítulo 2 Déjeme decirle Una cosa Dios hace milagros Y hay muchas personas Que no saben ni idea Donde salen los milagros En el capítulo 2 Cuando Yeshua Convierte el agua en vino El maestro Salas Se pregunta De donde ha salido Este buen vino ¿Sabes qué? Dios nuestro Padre Ha hecho milagros En nuestras vidas Hay gente Que no se han dado cuenta Porque Dios los sanó Cuando llegué a este ministerio Me dolía aquí Me dolía allá Sentía aquí Tenía problemas de esto Pero me sanó O me prosperó O me libertó O me sacó Estaba en un problema Y me dio No tenía esto Y me lo dio No sé Pero llegó Recibía algo Aleluya Porque donde está la palabra de Dios Donde está la presencia de Dios Tú recibe algo Aleluya Y lo envió Y fue enviado ¿Quién fue enviado? Todos somos enviados Por parte de Dios Todos somos enviados A la tierra Por parte de Dios Tú estás aquí Porque Dios te ha enviado Aleluya Que habita en los cielos Nos ha enviado De los cielos a la tierra Para una misión Fuimos creados Con propósito Hay dos palabras Para el hebreo Aleluya Aleluya Yo espero el día En que veremos Lo que Dios nos ha hablado Tú tienes que estar La expectativa De ver lo que Dios Ha hablado Salmo 138 Verso 8 Dice El Señor Cumplirá Su propósito en mí Tu misericordia Oh Señor Es para siempre Digan conmigo El Señor Cumplirá Su propósito en mí Tu misericordia Oh Señor Es para siempre Repítelo otra vez El Señor Cumplirá Su propósito En mí Ten misericordia Oh Señor Que tu misericordia Es para siempre ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden esto? Una de las cosas Que las personas De propósito y visión Tienen Es que están inseguros Si se va a cumplir O no El propósito Yo le decía Señor Hace años Cuando íbamos Conferencias Congresos A donde íbamos Siempre era Un caudal De profecías Que venía Sobre cada persona Dios te hará Pastor de pastores Dios te hará Pastor de multitudes Tú pastorearás miles Tú pastorearás ¿Serán las profecías Estas reales? Sí Sí son reales ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Que correrá El que la crea Escuche Dios le está dando Profecía A las personas Dios quiere Que tú ministres En su presencia Quiere que tenga Multitudes La pregunta es Si la creemos Eso no lo creemos Y si lo creemos Vamos a luchar Hasta el final Y no te vas A rendir Porque cargas Con una profecía Porque cargas Con una palabra ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo que hizo Que Moisés Tuviera fuego En su corazón ¿Qué fue lo que hizo? Que el fuego de Moisés No se apagara Por 40 años En el desierto ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que motivó Moisés A ir a donde estamos Los hijos de Israel? Digan conmigo La salsa de fuego Dice Moisés He visto una gran visión He visto una gran visión Le llamó demasiado La atención a Moisés El fuego Que estaba allí Y que dentro de ese fuego Había un ángel Explíqueme ¿Cómo había un fuego? Y dentro de ese fuego Había un ángel hablando Y ese ángel Le habló Le dijo Tú irás Desde el fuego Le habló Tú irás Porque esas palabras Son palabras de fuego Esas palabras Se conectaron con Moisés Moisés se conectó Con el fuego Cada vez que Moisés Iba a Egipto Hablaba a la casa El faraón Se recordaba del fuego Que él vio con sus ojos Que no se podía consumir Y una voz que salió De ese fuego Aleluya Hay algo que no se puede apagar En ti Y es la pasión Por Dios Mientras Dios Este contigo No hay un obstáculo Que te pueda vencer Mientras tu fe Este de pie No hay un obstáculo Que te pueda vencer Tú seguirás adelante Y la gente Verá las maravillas Que Dios hará A través de ti Aleluya Me pregunto ¿Por qué Dios Hizo maravillas Y señales en Egipto Pero no milagros? La Biblia no dice Y salió uno Un paralítico caminando O salió aquel O se les tiró el pie a aquel No Si no eran Digan conmigo Señales y maravillas Dios lo que estaba haciendo En Egipto Eran señales y maravillas ¿Sabes por qué? Porque era una guerra espiritual Entre dos tronos Él estaba juzgando A los dioses de Egipto Aleluya Y cuando tú vienes A glorificar el nombre de Dios Entonces los ojos De los ciegos ven Los oídos De los soldos Oyen Los paralíticos Se levantan Y caminan Pero cuando viene Una guerra espiritual Sobre una ciudad Juzgar a los principados Entonces Dios No va a hacer solamente Milagro en las iglesias Dios va a juzgar A los principados Y va a traer señales Y maravillas Sobre esa ciudad Aleluya 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 ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Cada hombre y mujer Ha sido enviado A esta tierra Y capacitado por el Padre Digan conmigo Con inteligencia Con entendimiento Digan conmigo Con deseo Digan conmigo Voluntad Vamos háblale a tu espíritu Despierta Despierta Háblale a tu espíritu Despierta Despierta Vamos despierta Hablale a tu espíritu Yo he sido Yo he sido Diseñado por Dios Para servirle Para adorarle Para hacer cosas grandes Para dar gloria A tu nombre Yo he sido diseñado Para eso Digan conmigo Quiero entrar en el lugar De tu presencia Quiero entrar en el lugar De tu presencia Quiero entrar en el lugar De tu presencia 24 turnos sacerdotales Había en el templo Todo el mundo Quería sentir la presencia De Dios Sabe puedo tomar El espacio tuyo Mañana que te toca No mi espacio Tú no me lo tocas Porque ahí está La presencia de Dios Ahí estaba el fuego De Dios Ahí los sacerdotes Estaban a primera hora Aleluya Sabe lo que necesita El pueblo de Dios Lo que necesita El fuego de Dios Es la presencia El fuego del espíritu Cuando una congregación O un pueblo No tiene el fuego Y la presencia de Dios Se convierte en una religión Empiezan a surgir Ideas humanas Pero donde está el fuego Y la presencia de Dios Entonces no hay Judea humana Sino lo que se mueve Es revelación Porque no recibimos La palabra Por lengua humana Sino por revelación Del espíritu Aleluya 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 ¿Cuánto dicen Alabo su nombre? Aleluya Dice el profeta Dice el profeta Isaías Capítulo 11 Verso 2 Que el Mesías Fue ungido Con siete espíritus Sabiduría Conocimiento Inteligencia Poder Temor Que más Consejo Que más Fue ungido Y con el espíritu Del Señor Fue ungido Con siete espíritus ¿Para qué? Para la obra Aleluya Digan conmigo Dios me ha dado Sabiduría Discernimiento Conocimiento Temor Consejo Me ha dado ¿Para qué? Para edificar a su pueblo Para edificar a su pueblo El día que nosotros perdemos la compasión por los necesitados Estamos Estamos en una situación ahora incómoda Si ya no te interesan más las personas que están enfermas Algo está pasando dentro de mí Pero ese es el día Que hoy tú tendrás que poner incómodo contigo mismo Hoy tú tendrás que enfrentarte a ti mismo Si tienes que mirarte un espejo Te tendrás que mirar en el espejo Pero tendrás que decir Yo fui diseñado para ver cosas grandes Para manifestar el nombre de Dios en la tierra Y para que la gente vea la gloria de mi Dios ¡Jaleluya! 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 Yo estaba en el los Y este hombre de Rumanía Que estaba al lado mío Empezaba a llorar Y le decía Tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti Yo puedo ver el Espíritu de Dios dentro de ti Y el hombre se fue Porque empezó a llorar A sentir la presencia El otro día No sé lo que me está pasando Porque acá voy al los Siempre está pasando algo El otro día me estaba lavando las manos Y había un americano al lado Que no sé ni dónde salió Ni cómo se llama Ni cómo es Ni nada Pero simplemente le dije There is a new beginning Always Always there is a new beginning Y ese me quedó mirando Y me caminó atrás ¿Cómo dije? Que me cayó atrás ¿Cómo dije? Me cayó atrás Porque cuando tú cargas La palabra de la profecía Te van a caer atrás Yo dije que cuando tú Caigas una palabra profética La gente te va a caer atrás Yo digo que la gente Quieren ver los profetas En acción Ya está bueno ya Millones de seres humanos De Estados Unidos Van a ver los brujos Van a ver la gente Que tiran cartas Porque la gente Quiere saber Cuál es su propósito O cuál es lo próximo Que viene en los próximos días O what's going on With the situation They have right now ¿Qué está pasando Con la situación? Los profetas no hablan Se van a donde están los brujos Hacen millonarios Estos brujos Para esperar una palabra Oh, todo te irá bien Pero los profetas de Dios Este hombre me salió Y me dijo Excuse me sir Pero usted está hablando conmigo Yo le dije Lo que he hablado Es hablado Dios, espérese un momento Because it may sense What are you speaking right now Yo le digo The Lord said to you That have a new beginning For your life Y ese Caminó tres pasos para atrás Y dio una expresión Que no sé si decirle Aquí en el santuario Pero dio una expresión En inglés Que dijo Oh No, no quiero decirla Pero dijo como algo Estoy atemorizado Me dijo No, no, no ¿Dónde se siente mal? Yo me voy Eso fue conmigo Y el hombre salió Como saqueo Cuando se bajó del árbol Y salió corriendo Así se fue el hombre corriendo ¿Sabes por qué? Porque donde hay alguien Que está bendiciendo a Dios Ahí hay poder Donde hay alguien Que está bendiciendo siempre a Dios Aleluya Bendito sea el eterno ¿Sabía usted Que usted es parte En la creación con Dios? Dios te necesita también Dios necesita Para perfeccionar su creación Tú eres parte de ella Por eso Dios te creó Dios permitió Que te llegue a la tierra Para ser copartícipe Un socio con Él En las funciones Y propósitos De su reino En la tierra Dios necesita Aleluya Somos socios con Él En la creación Somos parte de Él Cuando nos unimos a Él Bendito sea el eterno Usted podrá ver Que entonces tu vida Tiene propósito Es más No solamente diría Que tu vida tiene propósito Tu vida tiene éxito Éxito no es el que tiene un avión Éxito no es el que tiene un barco Éxito no es el que tiene 20 millones de dólares Éxito es el que está cumpliendo La función La cual fue destinada En esta tierra Si tu estás cumpliendo La misión Que tu fuiste destinada En esta tierra Bendito sea el eterno Entonces tu tienes éxito Tengo éxito Porque estoy haciendo Lo que Dios me envió Tengo éxito Porque estoy predicando El Evangelio Tengo éxito Porque las almas Están viniendo a la luz Tengo éxito Porque veo a la gente Enferma que se están sanando Tengo éxito Porque estoy en el plan de Dios Veo a la gente Que se están liberando Dios agradaba De su hijo Yeshua El Mesías Porque estaba haciendo Exactamente lo que Dios mandó Los ojos de los ciegos verán Los cojos caminarán El paralítico Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Dice el libro de Lucas 4.43 Lo siguiente Hablando de la parasha Bachelá Que fue enviado Dice el libro de Lucas Lo siguiente Lucas 4.43 Dice lo siguiente Bendito sea el todo por los Dice Pero él les dijo Es necesario Que también a otras ciudades Anuncia el evangelio Del reino de Dios Porque para esto He sido ¿Qué? Para esto He sido ¿Qué? ¿Tú te imaginas eso? Yeshua estaba haciendo Conforme al propósito de Dios Ahora si yo estuviera Haciendo otra cosa No estuviera agradando a Dios Pero él dice Yo estoy predicando El evangelio En otras ciudades Porque para esto Fui ¿Qué? Yo estoy pintando En esta temporada Pero yo no fui enviado Para pintar Quizás usted está haciendo Un trabajo El cual no fue enviado Pero le vengo a decir Que pronto llegará Amén Donde usted tendrá Hay que entonces Hacer lo que él Nos mandó a hacer Amén Aleluya ¿Cuánto dicen amén? Amén En Mateo 15-24 Sus discípulos Conocían el propósito ¿El qué? El lebaf El propósito Y los envió ¿Qué? A predicar el mensaje Del reino de los cielos Aleluya En Hechos 3-26 También dicen los apóstoles Estas cosas Están sucediendo Aquí en Jerusalén ¿Cómo dice allí? Hechos 3-26 Vamos a Hechos 3-26 Lo leemos rapidito Para que vean Que lo están haciendo Los discípulos del Mesías A vosotros primeramente Dios sabiendo Levantando a su Hijo Lo envió ¿Cómo dice? Lo envió Beshalaj Lo envió Para que os bendijese Al fin de que cada uno Se convierta de su maldad Miren Convertirse de las maldades Es una bendición Convertirse del pecado Es una bendición Es una bendición Aleluya Lo que pasa es que Aquí hay un gran problema Y vuela el grano No podemos tener Un pie en el mundo Y un pie en el reino de Dios Porque lo que creamos Es una confusión Alrededor nuestra No podemos agradar El mundo Y podemos agradar Al Señor Si vemos muchos Canales de televisión Y muchos programas Todo eso está entrando En tu sistema Tú tienes una memoria Está captando Todo lo que estás viendo Y se está grabando En tu mente Por eso entonces Para muchas personas Se dificulta El darse todo a Dios El servirle todo a Dios Porque Dios dijo No puede estar sirviéndole a uno Sirviéndole al otro Tienes que servirle a uno Porque estás metido en el medio Te puede afectar Esta situación Entonces porque hay personas Tibias Porque dicen Wow me gusta esto Pero después va para acá Y dicen Wow me gusta esto Andan por aquí Y andan por allá Tienes que meterte En el reino de Dios Completo Tienes que meterte En el reino de Dios Completo Tienes que meterte En el reino de Dios Yo te dije que tienes Que meterte En el reino de Dios Por completo Aleluya Que tú estás escuchando Durante el día Ahí está la pastora Enseñanza De las 7 de la mañana Hasta por la noche Escuchando en mi casa Una atmósfera De palabras Una atmósfera De evangelización Una atmósfera De adoración Una atmósfera De palabras Se siente Se siente Sobre mi casa Y como cuando usted Está escuchando Predica y mensaje Ya tu espíritu Se está llenando Esa palabra Y pronto tú Empezarás a hablar Como tú estás Escuchando Empezarás a adorar Aleluya Alaba su nombre Alaba su nombre Aleluya Aleluya Vamos a ver Un ejemplo de propósito Hechos 9 5 Hechos 9 5 Ok 9 15 Perdón Es 9 15 En el 5 Comienza todo el relato Pero quiero ir al verso 15 Estamos hablando De la conversión de Pablo Pero Dios llama A una persona Que se llama Ananías ¿Verdad? Y Le dice En el verso 15 El Señor le dijo Ve porque Ve Porque instrumento Escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Dice En tres personas Tres pueblos Diferentes Digan conmigo Gentiles Reyes Y los hijos de Israel Ahí está En ese verso ¿Por qué las personas No entienden Los mensajes Del apóstol Pablo? ¿Quiere que le dé Esta revelación Por haber venido Hoy sábado Aquí a esta congregación? ¿Quiere que le dé Una revelación? Digan conmigo Gentiles Reyes Y los hijos de Israel Y es que Para tú hablarle A los gentiles A los reyes Y a los hijos de Israel Tú necesitarás Un vocabulario Diferente para cada uno Porque el gentil Porque el gentil No está en la misma dimensión Que está un rey Oh my God Ni los reyes Están en la dimensión Que están los hijos de Israel Ni los tres Están en diferentes dimensiones El gentil Está perdido No conoce adoración No conoce nada Por eso podemos ver Entonces en Romanos 9 Romanos 9 Versos 4 y 5 Cuando dice De los israelitas Es la adoración Es el Mesías Es Dios Etcétera, etcétera Y en Efesios 2.12 Dice Ustedes gentiles En otro tiempo No tenían ni a Dios Ni a Cristo El Mesías No tenían nada de nada Pero en este tiempo Ya no serán más gentiles Es decir No serán desconocidos Ni forasteros Ahora son miembros Y de la familia de Dios Cierto o falso Entonces ¿Cómo le enviamos un mensaje A los gentiles Y cómo le enviamos Un mensaje a los reyes Y cómo le enviamos Un mensaje Entonces a los hijos de Israel ¿Qué le vamos a predicar A los hijos de Israel? El retorno ¿Qué le vamos a predicar A los reyes? Hay un rey Que es sobre todo Rey de reyes Señor de señores ¿Qué mensaje Y cómo le vamos a hablar A los reyes Y cómo le vamos a hablar A los gentiles Créeme que el mensaje A los gentiles Será diferente Que el mensaje A los hijos de Israel Porque los hijos de Israel Tienen que retornar Los gentiles Tienen que conocer a Dios Oh my God Oh my God Alaba, 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 alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba el santo Israel Alaba que la unción Va a descender Alaba, alaba, alaba Cuando Dios te comisiona Para ser un apóstol De su presencia Créeme que la gente Va a cambiar Créeme que la ciudad Va a cambiar Algo tiene que cambiar Pero créeme que cuando Dios Firma y te envía Él envía a los ángeles Contigo también Aleluya Alaba su nombre Alaba su nombre Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hay cosas que ojos No han visto Hay cosas que oídos No han escuchado Ni han subido Al corazón del hombre Y Dios las tiene Reservadas y preparadas Para ti Hoy vengo a decirte No te desesperes Por los que se fueron De tu lado No te desesperes Por tus hermanos Que salieron Ellos nunca se fueron A ellos los apartaron Porque Dios quiere ver Tu corazón ahora ¿Qué tú vas a hacer? Si tú de verdad Eres el líder escogido Para hacer las cosas grandes Aleluya Que Dios quiere hacer contigo Aleluya Cuando ya tú no tienes fuerza Y tú le oras al Señor Y tu gemido de adentro Digan conmigo De adentro Se conecta con el trono de Dios Puede empezar a pasar Cualquier cosa Puedes empezar a reír Puedes empezar a llorar Te dan nueva fuerza Pero te vengo a decir algo No te vas a rendir Aleluya ¿Sabes por qué? Porque dice Dios No te vas a rendir ¿Sabes por qué? Porque no te vas a rendir Cuando tú te rindes Dios te vuelve a levantar Y te vuelve a tomar Y te vuelve a llevar Es alguien Es más Aunque no quiera Te empujan Y tú Te empujan Te siguen empujando Nunca vi el pueblo de Israel Aunque tenía situaciones Y problemas Nunca lo vi Yendo hacia Egipto Lo vi siempre yendo Hacia la tierra prometida Aun quejándonos Aun diciendo Aun con lo que sea Pero Dios decía Sigan, 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 sigan Adelante, adelante, adelante La gente se está quejando Pero ustedes sigan No pierden el propósito No pierden la visión La tierra está ahí Están llegando Están llegando Están llegando Y yo vengo a decirte Que mientras está llegando La tierra Más desánimo Quiere venir a tu vida Porque la tierra Está más cerca De lo antes visto Aleluya Bendito sea el eterno Hay más presión Porque estamos entrando Ya en la tierra Si hay más presión En tu familia Es porque mis hijos Están pronto de ser libres De la presión del enemigo Si estoy llegando A la finanza Van a hacer Aleluya Dios me va a dar A mi finanza Aleluya Para callar la boca De mis enemigos Aleluya Nunca te olvides El salmo 23 Que Dios dice Que Él sentará Tus enemigos En la mesa Y te ungirá Y rebosará La copa Aleluya Para que vean Que tú eres El hijo Que Él llamó Aleluya Tú no estás aquí Por coincidencia Y este mensaje Es para ti Este mensaje Es para ti Te voy a dar Una profecía Isaías 43 Ustedes van a sentir El fuego Algunos de ustedes Se la ha apagado El fuego Pero ella decía Señor Hay gente Que se la ha apagado El fuego Hay gente Que como que Quieren servir Pero hay una Una lucha En el mundo espiritual Dios me dijo Los que son míos Yo los buscaré Los recogeré Y se los arrebataré De la mano El león Dicen ¿Cómo me llaman? Y le dije A ti te llaman El león De la tribu de Judá Y me decía ¿A quién le llamaban El rey de Judá? Y le dije A David Y me decía ¿Y qué hacía David? Le decía Cuando venían Los osos y los leones Se les arrebataban Las ovejas a la boca ¿Y quién soy yo entonces? El león De la tribu de Judá Uno mayor que David Entonces él tiene el poder Para cuando tú Estés medio perdido Y estés por allá Y los leones Te vengan a atacar Y los osos Descenderá el león De la tribu de Judá Con sus santos ángeles Y te van a tomar Por las manos Porque está escrito Porque ni uno De los que me diste Se perdió Excepto el hijo De perdición ¿Cómo dijo? Ni uno Se perdió Yo vengo a decirte Que ni uno Se perderá ¿Qué dice Isaías 43 Versos 5 y 7? Dice No temas No temas Porque yo estoy contigo Del oriente Traeré tu generación ¿Cómo? Yo dije hace unos minutos Que Dios iba a traer Tus hijos Aleluya Y no lo había visto De esta manera así Pero dice Del oriente Del oriente ¿Tú sabes Para dónde está El oriente? ¿Tú sabes Para dónde está? Si tú te has parado Ahora mismo El oriente Está para morro Mirando para allá A alguien Van a traer De allá para acá Para ese lugar Porque eso contigo El oriente Traerá tu generación Y del occidente Que está para el otro lado Para acá Para Gastonia Los recogeré Quiere decir Por donde quiera que están Los traeré Diré del norte Yo sé que está hablando En forma de Jerusalén Y lo va a traer Jerusalén Pero la profecía Aplica en el momento También Para lo que está sucediendo En el reto tuyo Diré al norte De acá Fíjense Dice del oriente Que es el este Del occidente Al oeste Ahora está hablando Del norte y del sur Aquí nadie se escapa De acá Y al sur No detengas Trae de lejos A mis hijos Como dijo Hace unos ratitos Dijo Te va a traer A tus hijos Yo no había visto Esto así Yo estoy mirando La profecía De otra manera Hace un rato atrás Pero dice Y de lejos No te detengas Trae de lejos Mis hijos Y mis hijas A los confines De la tierra Dice Todos los llamados De mi nombre Escuchen esto Para que usted fue creado Ahí viene la respuesta Todos los llamados De mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Para que usted fue creado Para que usted fue formado Y para que usted fue hecho Usted fue creado Usted fue formado Y usted fue hecho Para gloria de su nombre En otras palabras Usted es la gloria de su nombre En otras palabras Usted es la niña de sus ojos Y el que los toca Usted lo toca a él Si algo Dios ha permitido Que te toque a ti Es porque tiene un propósito Para ti mismo Pero eso no quiere decir Que es el fin de todo Eso no quiere decir Que llegó el final Dios nos da fuerza Cuando no tenemos ninguna Dios me da fuerza Cuando no tengo ninguna Dios te ciña de poder Adiestra tus manos Para la batalla Con él es tu intenso El arco de bronce Para que tú quieres Hay gente que tiene El arco de bronce El arco de bronce Y lo tiene atrás Del escaparate Hay gente que tiene El arco de bronce Lo tiene metido A la cara Saca el arco de bronce Toma la flecha Y tira la saeta Al enemigo Tus palabras Son saetas de fuego Aleluya Hay gente aquí Hay gente aquí Que necesitan el fuego De Dios Aleluya Hay gente aquí Que necesitan La saeta De Dios Aleluya Bendito sea el todopoderoso Que dice el libro Mateo 28 19 El libro de Mateo 28 19 Que Dios Dios nos vuelve a enviar Dían conmigo Beshalach Beshalach Y fue enviado Cada uno de nosotros Hemos sido enviados A la tierra Con un propósito Dice el libro de Efesios Capítulo 1 Verso 3 En el cual Fuimos en el Escogido Desde antes La fundación del mundo Sin mancha Para servirle Aleluya Alguien podrá entender eso Alguien podrá entender El proceso ese Alguien podrá entender El reino de las tinieblas Nos está haciendo muchas muecas Mucha televisión Mucha internet Muchos juegos de esto Muchos juegos de aquello ¿Sabes qué? Cuando yo descubro Y cuando yo veo Lo que tiene el reino de Dios Preparado para ti Para mí Nada se podrá comparar Con lo que Dios Tiene preparado para ti Nada podrá compararse Con una gloria Usted nunca sentirá Algo tan precioso Y tan bueno Aleluya Como cuando Dios Toca tu corazón Porque cuando Dios Toca el corazón De un ser humano Toca su alma Cuando toca su alma La convierte Lo transforma Aleluya ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estamos Dando frutos? Porque queremos ir allá Y queremos ir allá Queremos ir para acá Queremos ir para allá Queremos escuchar aquí Queremos escuchar Entonces hay una interferencia En la mente ahora Tienes que decidirte ¿Qué vas a empezar a escuchar A partir de hoy? ¿A quién vas a empezar a oír A partir de hoy? Yo quiero escuchar algo Yo quiero escuchar algo Que me edifique Yo quiero escuchar algo Que me lleve a la presencia De Dios Yo no quiero escuchar A gente que me tenga El espíritu agrio Amargo Que me sienta mal Que me sienta negativo Yo quiero escuchar algo Que me mantenga A mí motivado Algo que me mantenga A la expectativa De algo Aleluya ¿Alguien puede decir eso? Aleluya Quiero traer una enseñanza También preparada Le he dicho que tengo Varias enseñanzas Tengo una que se llama La fe de la letra Verso el espíritu de la letra ¿Ok? Porque hay personas Que están llenas de letra Pero le falta el espíritu Aleluya Hay gente que Lo repito Hay gente que tiene Fe en la letra Pero si no va Acompañada la letra Por el espíritu No posee un efecto Amén Les voy a decir esto No se dejen confundir No se dejen confundir Hay una gran diferencia Entre una sinagoga Y un templo Estoy hablando En Jerusalén Había una sinagoga Y había un templo ¿Qué había en la sinagoga? Estudios ¿Qué había en el templo? ¿Qué había en el templo? El fuego ¿Qué había en la sinagoga? Estudios ¿Qué había en el templo? Yo no digo que los estudios Son malos Pero yo digo que necesita El fuego La Biblia dice Que en el libro Los hechos Que llegó el apóstol Pablo y Barnabé Shaul y Barnabé El hijo de la profecía Y Shaul Que quiere decir el amado Llegaron a una sinagoga Y se sentaron Y la gente dando Su parashah Su aftarah Y todo Y cuando terminó Dice Pablo ¿Puedo hablar? Porque yo traigo El fuego de Jerusalén Hello Yo traigo El fuego del altar Yo traigo El fuego del altar Yo traigo El fuego del altar Yo quiero decirle Que somos como El apóstol Pablo Nosotros no somos discípulos Nosotros no somos discípulos Que pudimos ver a Yeshua Y caminar con Yeshua Pablo no fue un apóstol Que caminó con Yeshua Pero lo recibió todo Por revelación ¿Cuánto dicen amén? ¿Me estás escuchando? Y tú y yo Estamos recibiendo Los diseños Por revelación ¿Cuánto alaban Al santo de Israel? ¿Cuánto alaban Al santo de Israel? Aleluya La palabra Bendito sea el Todopoderoso La palabra Beshalach Me llama la atención En esta palabra ¿Qué quiere decir? Y envió O fue enviado Envió Fue enviado Bendito sea el Todopoderoso Esta palabra Está compuesta Por la letra Beyshin Lamech Y la letra Hey Beshalach Son cuatro letras La letra Beys Que viene de casa Beys Quiere decir Bayi Casa en hebreo La letra Hashim Que quiere decir Shomer Shabbat Que puede tener Toda esa revelación Que es guardián Reposo La letra Lamech O Lomet Que viene de aprender Y por último La letra Hey Que viene de Jaim de vida ¿Qué me está enseñando Todo esto Beshalach Cuando somos enviados ¿A qué somos enviados? ¿Quiénes somos? ¿Somos una casa? ¿Somos como Shomer Guardián Sentinelas? ¿Qué somos? Nosotros Hemos venido A prender La tierra Y dice Jaim Vida Bendito sea El Todopoderoso Aleluya Tú has sido Escogido Y has sido Enviado Para traer Vida A los demás Y le voy a decir Algo más Ahora empiezo A bajar un poquito Más Y entrar A ustedes Hay una batalla Que está en tu mente ¿Sabe por qué? Porque nosotros Nosotros no venimos De una casa De un pastor O de un rabino ¿De qué cultura Venimos? Necesito silencio ¿De qué cultura Nosotros venimos? ¿De qué casa Nosotros venimos? ¿De dónde venimos? Nuestra mentalidad Nuestra mentalidad Es muy diferente Nosotros tenemos Que ir siendo Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12 Ir renovándonos A través del entendimiento De la palabra de Dios Escuche Le voy a decir algo Por sanidad Por amor Si seguimos Escuchando el mundo Si seguimos Escuchando las cosas Del mundo No vamos entonces A pensar A tener la sabiduría Y la creencia Del reino de la luz Y del reino De nuestro Padre Dios Vamos a tener Una mezclanza Dentro de nosotros Entonces Queremos ir a la iglesia Pero nos queda lejos No en carro Si no en la mente Ya nos queda lejos Nos va quedando Y cada vez Se va alejando más Porque me estoy acercando Más al mundo Tienes que hacer un stop Tenemos que hacer un stop Escuche Se lo vuelvo a decir Si seguimos mirando Oh me siento bien Voy a la iglesia Pero estoy metido en los huevos Voy a la iglesia Pero estoy aquí Voy a la iglesia Pero hablo como el mundo Dios no quiere eso Dios quiere que nos metamos Con el Dios quiere que estemos Con el Cuando tu sientes Su presencia Tu serás la vasija Que Dios ha escogido Para ser un vocero Y para compartir El evangelio En otras palabras No vamos a poder Dar algo Que no tenemos No le puedo traer El evangelio El reino A alguien Si no estoy Completamente En el reino De Dios Me va a ser muy difícil Si yo estoy metido En el mundo Viendo las cosas Del mundo Asistiendo a las cosas Del mundo Me va a ser muy pesado Muy difícil Compartir el evangelio En una casa de células En una congregación Me va a ser muy difícil Se hace pesado Pero cuando tu estás En la presencia de Dios Y cuando entramos En la presencia de Dios Y cuando nos arrepentimos Adelante En la presencia de Dios Entonces nos vamos a sentir Más cómodos Compartir este mensaje Aleluya Hoy queremos mostrarle Al mundo Espiritual Que nosotros Le servimos a Dios En un edificio En una casa Y donde quiera que estemos Le vamos a servir a Dios Que estamos aquí Porque amamos a Dios Porque estamos aquí Porque queremos amar Y adorar a Dios Queremos servirle a Dios Aleluya Y porque queremos tomar Take back The fire The Holy Spirit Queremos tomar De vuelta El fuego del Espíritu Santo Como estaba tu altar Casi se iba a apagar Hay muchos altares De muchos hermanos Que estaba casi ya apagado Lo que le quedaba La gamita azulita Y ahí Pero hoy viene El Espíritu El Ruach HaKodesh Hoy viene a soplar Hoy viene a soplar Y a avivar el fuego Otra vez Que ese fuego comience a arder Que nosotros podamos Regresar toda la oración Que podamos regresar El estudio de la palabra Es el único momento Es el único lugar Que tu podrás ver Y sentir a Dios Es cuando tu entras Desesperadamente En su presencia Y tu dices I'm tired Me he cansado De ser un creyente a media Me he cansado De tener doble face Doble cara Hoy Renuncio Hoy me meto con Dios Hoy te sirvo a ti Hoy veré las multitudes Hoy comenzar a servirte ¿Cuánta gente no tiene Visión aquí de servirle a Dios? ¿Cuánta gente no tiene Visión de ir a otros países Y predicar? ¿Cuánta gente no tiene Visión aquí De traer congreso Y seminario Y de impartir sobre otra gente? ¿Cuánta gente aquí No quieren tener un altar Para Dios? ¿Cuánta gente no quisiéramos Tener un edificio Un templo Para servirle a Dios Que las almas vengan A quemar el pecado Ahí en el altar Se quema el pecado Ahí el pecado Porque tendremos Un grupo de adoración Que vamos a estar Adorando a Dios Y las almas vendrán A rendir sus vidas allí Y entonces vamos a ver Las almas libres Porque el alma Puede ser libre Nada más Cuando se quema el pecado En el altar ¿Usted escuchó aquí? Aleluya 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 Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Vamos a bendecir el nombre Del santo Dios de Israel Aleluya Vamos a darle gracia Al Dios de Israel Aleluya Por esta palabra Aleluya Esta palabra Bendito sea el Todopoderoso Aleluya Pronto Tendremos servicio También Más servicios Cuando el Señor Nos entregue este local Que Él tiene preparado ¿Sabes? Será por la misericordia de Dios Será por su favor Aleluya Algo que quiere que aprendamos hoy Dígale a quien está a su lado Háblame cosas positivas Háblame cosas positivas Aleluya La gente está buscando sobre Háblame cosas positivas Quiero tener un matrimonio Quiero tener un matrimonio Aleluya Saludable Quiero tener hijos saludables Quiero ir adelante Quiero hablarle al pueblo Aleluya Bendito sea el Santo Dios de Israel Aleluya Vamos a orar en esta hora Aleluya Vamos a orar en esta hora Aleluya Bendito sea el Eterno Aleluya Que sea por su gracia Que sea por su misericordia Aleluya ¿Cuántas personas aquí dirían Señor hoy Quiero Tener una oportunidad Delante de ti Y quiero que se prenda El fuego en el altar En mi altar Porque soy templo De tu Espíritu Oh Señor Yo quiero amarte Yo quiero sentir tu presencia Permíteme sentir esa presencia Que yo sentí años atrás Que yo sentí meses atrás Que yo te amaba Que yo me Que iba al lugar secreto Dios me decía hoy Hay gente Que estuvieron en mi lugar secreto Por muchos años Escuchen esto I want everybody to hear this Hay mucha gente Que estuvieron en el lugar secreto Que me adoraban Que oraban Pero poco a poco Se fueron saliendo De ese lugar Poco a poco Se fueron alejando De ese lugar De oración De intimidad El Señor me lo decía A mí hoy En mi espíritu Y en mi corazón Pero decía Voy a pelear por ellos Y los voy a traer De vuelta Al lugar de secreto Ahora o no Si alguien quiere recibir Esa palabra Aleluya Pero yo la recibo Pero yo la recibo En el nombre Santo Soy amado Yeshua Aleluya Hay gente Que me adoraba Hay gente Que me oraba Se metió en el secreto A orar tiempo Conmigo Pero poco a poco Se fueron aislando De ese lugar De oración Pero él me dijo Así estas palabras I'm going to fight Voy a pelear por ellos Para traerlos Regreso Aleluya A ese lugar De secreto Alguien podrá decir Amén Alguien podrá decir Amén Aleluya Aleluya Bendecimos hoy El nombre poderoso De nuestro Padre Celestial Aleluya Digan conmigo Me estoy preparando Dios me está preparando Dios me está equipando Dios me está capacitando Para hacer cosas grandes Le quiero servir Yo sé que él tiene Algo grande para mí Padre Abba Dile Abba Tú tienes algo grande Para mí Aleluya Tú tienes algo Yo no me rindo Dile Abba Yo no me rindo Yo sigo adelante Yo pelearé La buena batalla Aleluya En el nombre maravilloso De Yeshua Aleluya Padre En el nombre De tu hijo amado Aleluya Tú me das la fuerza Aleluya Bendito sea tu nombre Oh Dios Aleluya Póngase su mano En el corazón Y dice Señor Prende el fuego En mi altar Aleluya Prende el fuego De tu espíritu Vamos Vamos A este ejercicio Dice Señor Prende el fuego Prende el fuego Prende el fuego Oh yo quiero Estar en el templo Yo quiero adorarte Quiero estar reunido Con mis hermanos Hablando de tu palabra Yo quiero vivir En tu unción En tu presencia Aleluya En el nombre En el nombre de tu santo Amado Señor Esperamos que cosas grandes Vienen de los cielos Esperamos que cosas grandes Descienden de los cielos Aleluya Ahora voy a orar por ustedes En el nombre de su hijo amado Jesús Yeshua Padre en esta hora Por tu gracia Y por tu misericordia Por amor a tu nombre Como dijo el profeta Isaías Oro por esta congregación Grande Por esta congregación Llena de sueños Por esta congregación Llena de visiones Que algo grande Tu vas a hacer Ramasheta Ramamasheta Que los vientos Van a soplar A favor de ellos En el nombre De tu hijo amado Señor Te pido Abba Señor Que tu prendas el fuego En el altar de ellos Ahora Que ellos podamos sentir Todos El fuego de tu presencia El amor Tuyo Padre En esta hora En el nombre De tu hijo amado Señor Que venga Esa presencia Esa dulce presencia Dentro de los corazones De ellos Que regresemos A la oración Y a tu palabra En el nombre de Yeshua Ahora mismo Yo declaro Aleluya Que algo está pasando Dentro de ti Algo está pasando Pero tienes que anhelarlo Esto es para los que quieran Anhelar el altar De Dios Esto es para los que quieran Anhelar Esto son para los que piden Esto son para los que piden Los que piden Los que piden Yo quiero Yo quiero Yo anhelo Yo anhelo Tu presencia Yo deseo los atrios Los atrios De tu templo Aleluya 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 Padre Declaro liberación En este lugar Ahora Espíritu de liberación De tu espíritu ahora Liberación en la mente y el corazón De cada uno de ellos Ellos te aman, ellos aman esta obra Tú los has traído Padre, aquí no han venido aquí las personas Por venir, tú los has traído Padre Aleluya, y tú los amas Abba Padre, por eso Por eso estamos aquí, porque tú nos amas Padre Queremos servirte Padre, queremos una oportunidad Pedimos a los cielos, a tu trono Una oportunidad aquí en esta ciudad Que tú puedas abrir, Aleluya Sharamamashata Que tú puedas abrir Señor, los cielos sobre este Ministerio, y podamos conquistar Las almas, Aleluya, y podamos Predicar el Evangelio, como hizo la hermana Úrsula Hoy trajo un invitado, Aleluya Hoy trajo alguien, poner ese deseo en el corazón De invitar a un hermano, invitar a una hermana Invitar a alguien que quiera ser partícipe Aleluya, de una visión De sueño en este lugar Para la gloria y honra de tu nombre Señor Adoramos, entonces gracias por el equipo Adoración Padre, que se ha mantenido De pie en este ministerio, gracias por cada alma Que tú has traído aquí, y gracias por las que vienen El sábado que viene, Aleluya Gracias por el local que tú nos has entregado Por amor a tu nombre No porque nosotros lo hagamos Logrado, sino que tú Señor Por amor a tu nombre Por amor a tu precioso Por gloria de tu nombre Aleluya, bendito sea tu nombre Porque tu gloria Señor, Aleluya Es mayor, Aleluya Es mayor, es mayor La que viene, la que viene, Aleluya La creemos Y enviamos tu palabra Señor Sobre los demás hermanos En sanidad Señor En sanidad y bendición Sobre ellos también Aleluya, que cualquier cosa Que haya pasado Está en tu propósito Y si está en tu propósito Hará bien Porque está escrito Señor Que los que te aman Todas las cosas Obran para bien Porque los que te aman Todas las cosas Obran para bien En el nombre maravilloso De tu Hijo amado Señor Declaro Señor Vida Salud Sobre cada uno de ellos Aleluya Para gloria de tu nombre Amén y Amén Vamos a pedirle hermano Jesús Que nos ayude a ministrar aquí Con la pastora Aquí, Juan Bendito sea el todo poderoso Mientras preparamos Aleluya Una ofrenda Para el Señor Aleluya Bendito sea su nombre Amén 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 Amén